Báilame de Nacho 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 Bailame, yé, yé, con un besito mojame, con tu cintura gozaré, con ese swing atrápame, suben las ganas tú bailando seduciéndome, imaginar que nuestro cuerpo está sintiéndose al ritmo de la música, jugando y conociéndose, bailando, funcionándose, el fuego va prendiéndose. Quiero bailar contigo esta canción, con el volumen al máximo, y la cordura en el mínimo, con tu figura que me atrapa, atrapa, con esa curva que me mata, mata, una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan, con tu figura que me atrapa, atrapa, con esa curva que me mata, ataca, y unas ganas que me delatan. Bailame, yé, yé, con esa boca bésame, con ese cuerpo arrópame, con tus manos siénteme. Bailame, yé, 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 con un besito mojame, con tu cintura gozaré, con ese swing atrápame, el movimiento en tu cintura es mágico, como yo quisiera tenerlo en íntimo, de tus caderas me siento un fanático, y este deseo está en estado crítico. En mi intención hay objetivos tácitos, en la locura un sentimiento implícito, con las miradas comprenderlo es práctico, quiero mojarme con tus labios místicos, con tu figura que me atrapa, atrapa, con esa curva que me mata, ataca, y unas ganas que me delatan. Bailame, yé, 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 con esa boca bésame, con ese cuerpo arrópame, con tus manos siénteme. Bailame, yé, 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 con un besito mojame, con tu cintura gozaré, con ese swing atrápame. Bailame, yé, 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 me toman goza la criatura. Bailame, bailame. 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 Gracias.